Amenazan con chicote a asambleístas que no quieran viabilizar las elecciones judiciales. El Ejecutivo Departamental de la Federación de Campesinos Tupac Katari, que es el señor Luciano Marca, con chicote en mano, informa que realizarán una vigilia permanente hasta que los diputados y senadores garanticen la realización de las elecciones judiciales. De lo contrario, la Federación Tupac Katari, a través de este dirigente, advierte con sacar a chicotazos de la Asamblea a aquellos asambleístas que no quieran trabajar para que directamente se vayan a sus casas y dejen la Asamblea Legislativa. ¡Carajos, si no trabajan, señores diputados! ¡Van a ser chicoteados, carajos! ¡Trabajen, trabajen, carajos! Estamos en emergencia. Esa ley, elecciones judiciales, sí, sí, tienen que sacarse. Por eso creo que seguramente a las seis de la tarde van a sancionar tiempo y materia. Nosotros vamos a estar en vigilia. Todas las noches vamos a estar hasta que ellos sancionen esta ley. Por eso nuestro presidente está dispuesto para prolongar. Algunos diputados, no todos los diputados, algunos diputados no quieren sacar esta ley. Es muy importante para nuestros hermanos y hermanas que están esperando. Por eso, algunos diputados, si no quieren aprobar esta ley, vamos a estar esperando con chicote. ¡Vayan a sus casas! Si quieren trabajar, ¡vayan a sus casas! Si no quieren trabajar para el pueblo, el pueblo necesita. Necesita trabajo, necesita obras, necesita proyectos macros en los municipios. Algunas leyes están trancadas en cámaras de diputados, en cámaras de senadores. Hermanos senadores, señores senadores, diputados, si no quieren trabajar, ¡vayan a sus casas! La Federación Departamental Tupac-Catari, estamos en vigilia, todas las noches vamos a vigilar. Vamos a sacar a la chicotada si no quieren trabajar. Y estamos fichando a algunos diputados, ¡no quieren trabajar, carajos! Si no quieren trabajar, ¡van a sus casas! ¡Van a dormir en sus casas con mujeres, con sus hijos! ¡Trabajen, carajos! ¡Vayan hermanos! ¡Van a huasquearlos! ¡De esa forma, carajos, carajos! Loza, Leonardo Loza, mejor dicho, está viajando por avión y su gente bloqueando. Está muriendo la gente de hambre en el camino. Él, tranquilo, está viajando sobre el avión. ¿Qué es eso? Están viajando tranquilos, tienen jugosos sueldos, tienen que trabajar esta noche, mañana temprano. Ahora tiene que ser prolongada la ley. Si no, carajos, chicotazos le sacamos, ¡hagan diputados que van a trancar esta ley! El dirigente del Movimiento al Socialismo por Santa Cruz, Reinaldo Ezequiel, que se encuentra precisamente en La Paz por la Vigilia de los Evistas, advierte que de no garantizarse las elecciones judiciales en la Asamblea, como dirigentes se verán obligados a crucificarse y hasta sacarse sangre como medida de presión para que así se apruebe la ley. El señor Lucho Arce y el señor David Choquehuanca están utilizando el matonaje, ¿no? Lastimosamente es de conocimiento de la prensa y del pueblo paseño que el señor Lucho Arce y el señor David Choquehuanca han ordenado a la policía boliviana de cercar la Asamblea. Imagínense peor que una dictadura. Si hoy día no se aprueba la ley para las elecciones judiciales, los únicos responsables que hagan reacciones del pueblo boliviano va a ser la culpa del señor David Choquehuanca y del señor Lucho Arce. Si nos vamos a tener que crucificar aquí en las puertas de la vicepresidencia, lo vamos a hacer, ¿no? No vamos a sacar sangre. Vuelvo a decir, nosotros estamos en el derecho, en la legalidad. En la legalidad, nosotros estamos pidiendo el derecho que se promulgue y que se apruebe la ley para las elecciones judiciales. Ahora que el gobierno no quiere y que manda a sus matones, a sus funcionarios, agredir al pueblo boliviano, ahí quienes son los delincuentes es el gobierno. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir protestando porque está en la constitución política el Estado. Aquí estamos juntos con los hermanos del Alto, está el departamento de Santa Cruz, están algunos departamentos de Potosí, de Sucre. Entonces, allá como pueden ver la puerta, a partir de la tarde, si vemos que el panorama se pone dictador sigue del gobierno, nos vamos a poner ahí a crucificar nosotros y vamos a pedirle a la Asamblea Legislativa que pruebe de una vez las leyes para las elecciones judiciales. Bueno, sabemos que el protagonista de toda esta incertidumbre a nivel nacional es el inoperante, es el traidor del señor David Choquehuanca, pues, ¿no? Y el Pacto de Unidad del Ala Evista arribó hasta La Paz para realizar la vigilia que anunciaron en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, se quejan de que no los dejaron ingresar a kilómetro cero para así evitar confrontaciones. ¡Elecciones judiciales, carajo! ¡Elecciones judiciales, carajo! En este momento nos encontramos en las puertas de la vicepresidencia. Tomando en cuenta, ni en la época de la Janine Áñez, han cerrado cuatro sectores, cuatro puntos. Imagínense, creo que este gobierno traidor es más peligroso que cualquier otro. Lamentablemente, la policía no nos deja entrar por ningún sector. Nosotros queríamos participar de la sesión que se está llevando, que se va a instalar en este momento. Por eso nosotros pedimos al pueblo boliviano estén atentos porque nosotros seguimos haciendo vigilia en las carreteras. Está a una sola instrucción. Y también quiero mandar un saludo cordial a los hermanos de Cochabamba, del sector Parotani, que no han movido hasta el momento. Ellos se van a levantar cuando una vez esté promulgada la ley. Por eso estamos exigiendo elecciones judiciales. No solamente eso, también la cesación de los supuestos magistrados. Y también queremos felicitar a algunos magistrados que de este mañana han renunciado. Eso tiene esa voluntad de solucionar, no confrontarnos al pueblo boliviano. Es muy lamentablemente aquellos profesionales que se están prestando y van a tener marcado en la historia hasta sus hijos, hasta sus familias, porque por culpa de estos supuestos magistrados estamos en las carreteras, estamos en las calles. Y queremos decirle a este traidor de Choquehuanca que realmente no ha tenido la voluntad de convocar a una sesión ordinaria. Imagínense qué tiempo. Si no éramos esta movilización, jamás ellos iban a tratar la ley de elecciones. Nosotros hemos advertido, este año pasado, ahora también nuevamente queremos decirle al pueblo boliviano, si mañana no está pasando a la Cámara de Senadores vamos a volver a salir a las carreteras porque estamos esperando la buena voluntad de los diputados, de los que realmente aprueben esta ley de elecciones judiciales. Mientras tanto, en Santa Cruz, la regional urbana del MAS con sus organizaciones sociales realizaron una marcha en respaldo al gobierno de Luis Arce y en rechazo a los bloqueos de caminos impulsados por Evo Morales. Y en este momento somos llamados nosotros, los sectores sociales, las mismas direcciones políticas y urbanas a poder agarrar y defender a nuestro gobierno de Lucho y David. ¿De quién? De aquellos que quieren seguir sacrando y masacrando a nuestra gente, bloqueándolas en las carreteras. De aquellos que no les importa bloquear con tal de poder conseguir sus apetitos personales. Y le decimos al expresidente Evo Morales, así como lo acompañamos más de 14 años con las organizaciones sociales, en este momento nuestro líder nato se llama Luis Arce Catacora, y va a ser nuestro candidato el 2025 y el 2030. Y desde acá, desde Santa Cruz, vamos a dar nuestro respaldo contundente. Y como decían nuestros compañeros, vamos a salir a las calles, vamos a salir a los puntos de bloqueo, a desbloquear para poder enseñarle a aquellos tiranos a decirles ellos eligieron al candidato a presidente. El compañero Lucho no está solo porque este pueblo valerese a estos militantes. ¡Lucho no está solo! ¡Lucho no está solo, cara! Por eso nosotros le decimos desde acá de Santa Cruz, al tirano de los Morales, al traidor que unió el 2019. ¡Nosotros, carajo, hemos construido este instrumento político! ¡Esta dirección urbana nos ha cortado sangre! Por eso, queridos compañeros, tenemos que estar en alerta. De aquí en adelante, si no desbloquean, nos vamos a organizar. Bloqueo que hay en la carretera Santa Cruz-Cochabamba, bloqueo que va a ser desbloqueado por nosotros, compañeros. Y el Comité Ejecutivo de la CESUD-CV oficial, encabezada por Lucio Quispe, también se encuentra en vigilia al interior de la Asamblea, esperando que se apruebe la norma que garantice la realización de las elecciones judiciales. En caso de que los diputados, los senadores que no participen, seguramente nosotros ya veremos posteriormente para analizar nuestros empleados. Creo que hoy estamos nosotros para resguardar, para que se apruebe, para garantizar incluso. Hay grupos que siempre van a querer obstaculizar, queriendo de otro lado, siempre politizan a estos hermanos, y nosotros no vamos a permitir como organizaciones sociales. Por eso nosotros como organizaciones sociales garantizamos que nuestros parlamentarios que sesionen, en eso estamos ya, vamos a entrar a tomar la sesión, entonces juntamente hasta que aprueben vamos a estar, no vamos a salir nosotros. Entonces seguramente ahí toda la noche aguantaremos hasta qué hora cerrar la sesión y vamos a estar como organizaciones sociales. Entonces eso es muy claro, creo que si bien los hermanos que algunos queriendo hacer creer hay cuantas personas queriendo bloquear a nuestro gobierno y no vamos a permitir, hermanos, seguramente qué base ellos tienen. Nosotros somos los verdaderos organizaciones sociales electos de un congreso, por eso también estamos aquí en el Plaza Murillo, ya estamos por entrar a nuestro parlamento, hermanos. Así es, hermanos, ya es muy claro, seguramente ya hemos visto, hermanos, a ver quién está a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales, qué está buscando, hermano, ya tendría que dejarlo, más o menos, sí buscando por otro lado, de otro lado, hermanos, y siempre perjudicando al país. Para ya definitivamente obligar a que la asamblea pueda aprobar la ley y ya sea promulgada y que se llame las elecciones, es lo que se había pedido. Ya otras menciones que se vienen, ya prácticamente hay un tinte político de otros intereses. Después de haber hecho un acuerdo, nosotros dimos 48 horas para que se desbloqueen, muchos puntos de bloqueo se han desbloqueado, pero ahí los puntos de bloqueo que hasta hoy persisten, es netamente político y hay otros tintes de desestabilización. Por ello nosotros desde aquí decimos, desde la confederación, no nos obliguen a que reaccione el verdadero pueblo boliviano. Y de esta manera llegamos al final de este espacio informativo, como siempre ha sido un gusto poder acompañarlos y el reencuentro será en otro video con más aquí a través de BoliviaNet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!